Título La cantante y el león, autor Ricardo Chávez Castañeda, ilustrado por Manuel Monroy. Ellos no se conocían. Ella, la cantante, caminaba junto al zoológico todos los días cuando iba y venía del conservatorio. El león iba y venía dentro de su jaula con una sultura prodigiosa, casi sin tocar el suelo. Ella cantaba siempre, él a veces rugía. Como dije, ninguno de los dos sabía de la existencia del otro. Audio Cápsulas, Fondo de Cultura Económica.